Más rápido, más rápido. ¿Qué pasa? Acabamos de ver una a dos horas y media, que está súper bien de precio, kilómetro, o sea, como sea real, flipad. Ahora a ver si compramos una Ford Transit con 90.000 kilómetros, o sea, que con 90.000 kilómetros, o sea, no es nada, por 7 minutos, o sea, que se está. Vale. Bienvenidos al canal. Yo me llamo Lara y junto a mi pareja Smile vamos a camperizar una furgoneta aquí en España. Vamos a intentar hacerlo, como siempre, de la forma más rácana posible y subir el proceso entero, paso a paso, aquí a YouTube. Para que todos vosotros tengáis una referencia fácil de seguir, que aprendáis de nuestros errores y, de paso, que os entretengáis un poco. Así que, suscribir y seguirnos en esta aventura locada. Mirad qué pintas. Vamos a ver si hay suerte. Hay que conducir unas dos horas y pico, dos horas y media, que vamos a Tarragona. Y lo bueno es que es un concesionario, ¿no? Es un sitio, es un profesional. Que todas las furgonetas que hemos estado mirando son de particulares, que tienen su bueno y su malo. Lo bueno, que suelen ser más baratas. Puedes negociar el precio y tal. En profesionales, a veces te pueden deducir el IVA, porque si tú eres un particular, a ellos se la soplan, en verdad, la mayoría. No sé, como me da un poco mejor espina que sean un profesional, ¿no? Que si voy para allá y... Ay, espere, hay que ir al café. Eso no tenemos un vaso, claro. A compartir. Y claro, al ser profesional, pues es un sitio fijo. Que si la furgo se me... no sé, si me han vendido algo mentira, puedo por lo menos ir ahí a gritarles. Una cosa que hemos aprendido también en todo esto, que llevamos literalmente 3-4 semanas de reloj todos los días mirando furgonetas, es que no sé si es post-Covid o qué está pasando, pero todo el mundo quiere furgo. Y hay muchísima demanda. O sea, ya ves una furgo subida en mil anuncios o en Wallapop, y a los dos minutos ya no está. Si tenéis claro lo que queréis y veis una furgo que queréis, ir a por ella, porque si no vas tú, va a ir otro. Después de 3 horas conduciendo, llegamos, vimos la furgo, le dimos una vuelta, dejamos una señal para poder volver con tranquilidad al día siguiente. Para hacerle una prueba mecánica, que hacerle, chicos, una prueba mecánica a los coches antes de comprar, por favor. 7.000 euros después, firmamos el contrato de compra-venta y lo llevamos a una gestoría. Y claro, tú aunque tengas la furgo, tú no puedes conducir así por la calle, tiene que estar asegurado. Y yo, ya me había dedicado unas dos semanas en buscar el mejor seguro camper para la furgo. Y sin duda alguna, el mejor que había era camper cover. No me voy a enrollar en detalles, ya que voy a hacer un vídeo dedicado a ello en el futuro. Pero creerme que el mejor seguro que he encontrado y el más barato es camper cover. Y os he dejado un link con 5% de descuento en cualquiera de sus seguros en la link de la descripción. ¿Qué tenemos detrás de esta mágica puerta número 1? ¡Uy! ¡Me muero! Así que darle la bienvenida a nuestra nueva casita con ruedas Big Mama. Y para todos los que os molan a todos los datos técnicos y esas cosas, es una Ford Transit del 2003, un H2 L2, así que entramos de pie de sobra. Es de 126 caballos, 2,4 cilindros o no sé qué. Y la compramos con solo 93.000 kilómetros. Si le habéis echado un vistazo a mi último vídeo, hablé un poco de cómo era la mejor forma de elegir una furgoneta para vuestra camperización. Algo a tomar en cuenta, que si estáis en la misma situación que nosotros, que tienes un presupuesto bastante ajustado, en el mercado de hoy en día, nos hemos dado cuenta que había que sacrificar en ciertas cosas. Porque con un presupuesto de 7.000 euros es muy, muy difícil encontrar una furgoneta que sea menos de 150.000 kilómetros, que sea de un buen año, que no tenga la chapa mal, etc. Entonces, la razón por la que nos hemos decidido por esta furgoneta es que tenía más cosas positivas que negativas. Lo bueno, que una Ford Transit es muy buen modelo, solo tenía 93.000 kilómetros, que para una furgoneta de este tamaño es ridículo que tenga esa cantidad. De chapa está genial, así que no vamos a tener que gastarnos miles de euros en arreglarla. Y el motor Ford Transit dura bastante. Y lo malo, que en verdad son las únicas dos cosillas malas que tiene. Primero, que no tiene aire acondicionado, así que vamos a tener que averiguar que si se puede meter aire acondicionado en un vehículo que no tiene. Si sabéis, ponedmelo en la descripción de abajo porque yo no me entero de estas cosas. Y lo malo es que las Ford Transit, al igual que las Mercedes Sprinter, son mucho más estrechas. Que a la hora del diseño de la furgoneta, te jode un poco. Porque al ser más estrechita, va a ser un poco difícil meter la cama de ancho en vez de de largo. Así que eso lo explicaré ahora en el vídeo. Nosotros para el diseño, antes de tener la furgoneta, usábamos los azulejos de casa como una plantilla. Era una muy buena forma de hacernos una idea base del espacio que teníamos. Pero ahora que tenemos ya la furgoneta, lo mejor que podéis hacer en verdad es meteros en la página de SketchUp. Es un programa de diseño en 3D. Tienes dos opciones. O podéis descargaros el SketchUp Pro, que es para el ordenador. El cual normalmente tienes que pagar, pero bueno, que tiene 30 días de versión gratuita. Así que hacer vuestro diseño antes de los 30 días. O si no, podéis también usar la versión gratuita online, que es una versión más simple. Es la primera vez que uso el programa, así que si lo puedo hacer yo, lo podéis hacer vosotros. Cuando creáis un proyecto nuevo, os aparece este plano, donde hay un Notas ahí tocando la guitarra como referencia. Y los tres axis, como en el cole, la X, la Y y la Z. Vamos a empezar por el suelo de la furgoneta. Esto lo podéis crear de varias formas. Usando la herramienta del rectángulo, puedes arrastrar el ratón alrededor de la pantalla para hacer un rectángulo. Usando esta misma herramienta, también puedes tener una dimensión más exacta. Que si os fijáis en la esquina derecha de la pantalla, puedes teclear las dimensiones y longitud exacta. Otra opción es, usando el lapicero, puedes dibujar libremente. O, como usando la herramienta del rectángulo, ir metiendo las dimensiones del suelo de vuestra furgo. Para empezar, hacerlo un rectángulo. Ya sé que las furgos no son rectangulares. Pero bueno, como una base, no está mal para empezar. Con esta misma técnica, vas creando las paredes de tu furgoneta. Y una vez creado el cuadrado, automáticamente se te pone una tapa en la parte de arriba. Para pillarle el truquito al programa, tenéis que entender que todas las aristas y superficies son independientes una de la otra. Así que, con la herramienta de seleccionar, puedes pinchar en una superficie y eliminarla. Si sois como yo, sois un poco perfeccionistas y estáis un poco locos, podéis intentar hacer las dimensiones exactas de vuestra furgo. Usando la herramienta de medir, puedes crear puntos de anclaje en las superficies. Y luego, usando la herramienta de acotaciones, os pondrá en pantalla una referencia de la dimensión. Los puntos de anclaje facilitan un montón el diseño, ya que el ordenador como que se acuerda de ellos y no tienes que estar midiendo de un lado para otro. He creado esta línea horizontal por mi caja para poder dividir las secciones. La parte de abajo se quedará sin moverse y la parte de arriba ahora es una parte separada, la cual puedo modificar. Nuestra furgoneta Ford Transit, al igual que la Mercedes Sprinter y otros modelos, es más estrecha en la parte de arriba. Así que, usando la herramienta de selección, selecciono la arista de arriba y utilizando la herramienta de mover, la arrastro para adentro, para intentar reflejar lo más posible la furgoneta que tenemos. Siguiente paso. Para darle forma a estas superficies, usamos la herramienta de tirar y empujar, que literalmente hace eso, tira y empuja, para crear formas convexas o cóncavas. Dentro de la herramienta de empujar y tirar, tienes otras dos opciones. Una que es Sígueme, que no tengo ni idea lo que hace. Y el otro es una herramienta de equidistancia, que básicamente crea un borde más grande o más pequeño de la forma. Que para diseñar la camper en verdad viene genial, ya que nos ayuda a hacer puertas, marcos, ventanas, etc. Para que la distancia sea la misma, puedes meter la cantidad numérica en la parte de abajo a la derecha. Y de nuevo, usando la herramienta de empujar y tirar, puedes extruir la superficie, para crear un efecto 3D. Ahora para el interior del diseño, que aquí necesito vuestra ayuda chicos, que me deis vuestra opinión y me ayudéis a decidir. Me pasé un par de horas jugando y haciendo diferentes formas simples, para hacerme una idea de las diferentes opciones que teníamos a la hora del diseño. Si la furgoneta iba a ser para nosotros, para vivir toda la vida, 100% pondríamos la cama fija a lo ancho. Pero la idea es también intentar alquilarla y sacarnos algo de dinero de ella. Lo cual significa que la cama tiene que ser una de esas camas que se convierten en mesa, que se convierten en sofá. Porque es mucho más versátil y crea espacio. Así que mi percal es el siguiente. ¿Dónde pongo la cama y en qué dirección la pongo? Como es una Ford Transit, si la ponemos de ancho, va a medir como máximo 1,85. Y en la parte más estrecha, 1,78. ¿Vosotros creéis que esto sería un problema a la hora de alquilar? A ver, yo asumo que la gente sabe que cuando va a alquilar una furgoneta no va a ser la cama más grande del mundo entero. Que para los que estáis pensando en diseñar una furgo para alquilar o queréis sacaros ideas, yo lo que suelo hacer es que me meto en Yescapa y veo todas las furgonetas que alquilan mucho. Lo bueno de la página es que si miras en la parte de abajo te dice las dimensiones de la cama, la dimensión de la furgo, el año y tal. Y dan muy buenas ideas. La mayoría de las furgonetas que están publicadas hacen una cama grande de 1,45 por 1,85 por ahí y ponen que ahí duermen tres personas. Así que yo estoy por hacer lo mismo. Si ese fuese el caso, he diseñado estas opciones. Opción A, que es a mí la que más me gusta. Poner el baño al lado de la puerta y poner una cocina en L. Me parece que todo fluye mucho más y hay mucho más espacio de encimera. Opción B, poner el baño como un separador entre la cocina y el dormitorio o comedor. Opción C, que básicamente es igual que opción B pero con el baño más grande. Opción D, que es tener el baño al lado de la puerta y tener la cocina como el separador con una celosía. Y por último la opción litera, que no me acaba de convencer, chicos. Y relevante de la litera, la única forma en la que podemos hacer una cama de 1,90 es ponerla en esta dirección. Pero como podéis ver, se come muchísimo la cocina y el baño. Sería una cama doble que se convierte en banco en la parte de abajo, una litera de 1,90 por 70 arriba, un baño bastante decente pero la cocina se nos queda bastante pequeña. Lo bueno, que hay espacio para 3 personas adultas. Lo malo, que si lo usamos nosotros o lo alquila solo una pareja, el espacio de arriba está completamente desaprovechado. Así que chicos, os lo pido por favor, ayudarme a elegir. ¿Con cuál os quedáis? A, B, C, D o E. Dejar en los comentarios de abajo. Aunque todavía no tengamos claro el diseño final, yo soy la reina de la procrastinación, así que me pasé toda la tarde haciendo el diseño. Que así de paso os enseñaba cómo hacerlo. Para hacer todas las formas, usé las herramientas que os he enseñado. El programa es mucho más elaborado, pero con estas cuatro herramientas te manejas. A la hora de crear el diseño perfecto, pa gustos hay colores. Todos nos hemos pasado horas y horas viendo vídeos en YouTube de otros camperizadores. Pero lo más importante es conocerse a sí misma, saber las necesidades que tienes y adaptar tu diseño a tu forma de vida. ¿Que eres un vago de la vida? Pon la cama fija. ¿Que te encanta cocinar? Asegúrate de que tienes suficiente encimera. ¿Que mides 2 metros? Pues la has cagado y no te queda otra que poner la cama de largo. ¿Que tienes hijos? Pues jope, ponle un poquito más de espacio al baño. Si solo tienes intención de usarla en verano, tampoco te sirve de mucho gastarte el dinero y el espacio y el tiempo en meterle un baño grande con ducha interna. Una ducha exterior cuesta 15 euros y a lo mejor te viene bien. Pero también hay que tomar en cuenta que no todo es posible y hay ciertas limitaciones. Si tienes intención de meter una nevera, un horno o una pila grande, pues no te queda otra que tener una encimera de mínimo 50 centímetros. O claro, si no pones la pila de la cocina cerca de la ducha, vas a tener que hacer dos sistemas de agua con dos bombonas. También vas a querer un fácil acceso al agua, a las zonas eléctricas. Así que vas a tener que dedicarle una sección de almacenaje a una zona de fácil acceso. Así que siempre tenéis que ser un poco versátil con el diseño. Una vez que ya tengáis las formas básicas creadas de vuestro diseño, toca la parte divertida. Colorear. Usando la herramienta de pintura te salen dos opciones. El botecito de pintura, el cual se usa para colorear. Os saldrá un margen a mano derecha con una amplia gama de colores, materiales, etc. Y luego también podéis usar la pipeta para copiar y pegar colores ya usados. Pero lo que más mola de este programa es que tiene un catálogo en 3D online de miles y miles de productos. Los cuales te puedes descargar gratuitamente ya que los han creado otros usuarios. Tienen absolutamente de todo. Eso sí, va a hacer que el programa vaya el doble de lento. Pero yo he podido hasta descargarme una Ford Transit por hacer el modelo. Y hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. En el próximo capítulo os vamos a mostrar cómo hacemos el amago de intentar arreglar el óxido de la furgoneta. Porque cuando la compramos no nos dimos cuenta de lo mal que estaba. Aunque nos dijo un mecánico de taller que eso solo eran picaduras y que estaba todo muy bien. Si no queréis perderos ningún vídeo, dadle al botón de notificación y suscribiros al canal. Ayuda un montón a que crezca y a lo mejor os ayuda en vuestro proceso de cantarización. Hasta el vídeo siguiente chicos. Chao.